Bueno mis amigos, estamos de regreso en esta segunda parte de esta super entrevista con lo que es la organización sonidera de Icatepec. Hoy tenemos invitado desde Icatepec, México, Sonido del Pacto Latino, la organización de los hermanos Leiva, nuestro gran amigo Germán y Aminabas. Es un poquito difícil, pero bueno, le dije que sí tenía otro nombre, pero no. Que no se ha que usar a tu mamá, ¿va? ¿Dónde viene este nombre? Platíquemos a ver. Bueno, mi nombre es Hebreo, bueno, yo no quiero llegar a tanto, pero de algo tenemos que salir. Claro que sí. Bueno, pues platicando con ellos en esta super entrevista, dentro del sonido de Icatepec, Latino, debe de haber un fundador de Icatepec, ¿quién fundó ese sonido? ¿Quién empezó con esa idea? En el caso de Icatepec, de hecho fui yo. Fui yo el de la fundada aquí de conectar unos aparatos, conectar otros y ya. De hecho el sonido antes se llamaba Ramsés, se llamaba ese sonido. Hubo un chavo de Icatepec que se quiso unir a nosotros y la verdad no dio el ancho. Entonces se agarra y pues yo me hice a un lado y él hizo a un lado. Yo platicué con mi hermano, ¿sabes qué? Vamos a echarle adelante, ¿no? Compramos aparatos y empezamos a ver, a ver, a seguir adelante, ¿qué dijo? Y de ahí empezamos a buscar bastantes nombres, bastantes nombres. Le habíamos puesto primero ritmo gitano, no nos gustó. Le dije, ¿qué te parece si le ponemos impacto latino? O impacto. Dije el hermano, pues ahora le vamos a poner impacto. Fuimos y le dice el nombre, ¿el nombre? Y me dijo, ¿sabes qué? Le vamos a poner latino, porque la gente es latina también. Pero vamos a poner latino y en la hora que estamos tocando, vamos a hablar de un impacto. Un impacto. Un impacto al que estamos ocasionando nosotros con ambos. Eso es lo que ustedes buscan, don Sonido, ¿no? Para que la gente de alguna manera sepa y recuerde su sonido antes de hoy. ¿Qué tan difícil ha sido presentarse tú, Norberga? Nos comentabas hace rato que se han presentado ya con librerías de este tipo de sonido. ¿Qué es de grandes, de niveles? Son niveles que de alguna manera, a final de cuentas, son de los que vamos creciendo poco a poco, ¿no? En esos bailes, ¿qué experiencias buenas han tenido? ¿Qué experiencias buenas? Hemos tenido las experiencias. La gente nos ha aceptado demasiado bien. La gente nos busca demasiado. O sea, le traemos a sus eventos. La gente, gracias a la gente, hemos estado de cero. Hemos estado creciendo de cero. Eso es lo que hemos estado. ¿Algún lugar, alguna página que ustedes tengan para que los puedan encontrar? Bueno, denos sus teléfonos, su dirección y todo. ¿Dónde los pueden localizar? Tú lo acabas de decir. Muchas gracias. Y aquí es un medio también en el cual ustedes van a estar también dando de qué hablar. Platícanos por ahí, denos su dirección y su número de los teléfonos. Bueno, mi número, el teléfono de casa es el 1115-8658. Ahí me pueden dejar cualquier recado, cualquier llamada me pueden dejar ahí. Mi teléfono de 24 horas es el 3070-5892. ¿Y qué teléfono? El 24-1809-232. ¿Algún son celulares? Para ahí nos pueden encontrar a las 24 horas. ¿Qué lugares han visitado? ¿Qué lugares nos hemos visitado? Ahorita nos vamos a estar acá, porque estamos tocando lo que están viendo. Lo que es Vista Hermosa, Tacitoba y Elamón. Zona de Catepe. Zona de Catepe. Están las que hemos estado tocando. ¿A ustedes les gustaría este proyecto de ustedes han tenido salir afuera? Quiero pensar que su meta también es esa, ¿no? Bueno, claro. Que la gente, aparte de lo que es Catepe, toda la gente del Centro Federal, Ciudad y Provincia, conozca de todos ustedes. Eso es lo más importante de una universidad en México. ¿Qué nos puedes platicar de los clubes de baile de Abinadá? Bueno, pues hasta ahorita se están haciendo diferentes tocadas de ir los clubes, pero da la suerte de que no nos ha tocado eso todavía. Pero dicen que se levantan miedo las tocadas y todo eso, pero a ver si nos toquen. Ahora no podemos hacer nada. ¿Con ustedes todavía no hay ese, que ustedes tengan un club de baile fijo con ustedes? No. Todavía no. ¿Y qué opinan de todo eso? Digo, de alguna manera la gente también le gusta ir a ver a bailar a las ruedas, todo eso. ¿Tú para cuando te llegas, te llegas a presentarse aquí a un club de baile, qué música le trabajas? Le trabajo con música tal, música cumbia y guaracha. ¿Y tu estilo en sí cuál es? El género que yo tengo es de todo, pero más, más la cumbia. Sí, porque siempre hemos unido, igual siempre a veces con un ritmo donde identificamos, ¿no? De alguna manera en que, ah, mira, él toca cumbias, pero toca buenas cumbias, a él toca salsas, pero toca buenas salsas, de alguna manera en todo ese sentido, ¿no? Y bueno, pues en esta súper entrevista, a mí no recuerden que todas esas entrevistas las pueden ustedes explicar en lo que es nuestro Facebook, o rgsonideros.com, y en nuestra página de internet, www.soniderosdecatepec.com. Todas estas entrevistas que estamos haciendo es para que ustedes, precisamente, gente que nos ve, conozcan a cada uno de ellos que se están presentando en este lugar. Sonido del Pacto Latino, la organización de los hermanos Leiva, desde Catepec, México, y regresamos con la tercera parte de esta súper gran entrevista.